picoso, caliente, no, 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 es otro huele delicioso, es delicioso hija prepárate una quesadilla tú no te preparas de comer nunca te viste nada más que ando cansada porque desfile no fue ayer no fue ayer los frijolitos gracias Gopita y luego como me dan riumas dan riumas riumas ah, este era de mi amor es la tostadita no, la tostadita miren los frijolitos un panchecito abuelito Chuyín seguro nos lo echamos en la mañana también el chocolate estaba rico con el pastelito si si quedó pastelito si, claro que si con una panelita por el cumpleaños de el no cumpleaños de la abuelita de la abuelita que a mi mira si esta rico 10 de 10 un mil una mosca que esta picoso poquito pero si asi entra frijolitos frijolitos yo pongo el frijolito asi frijolitos tu si comes picante jove titita no esta no esta no 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 yo si quiero ponche con tenconcotes si con tenconcotes algo de fruta ahi un pedacito de cada fruta como quien dice yo sin tenconcotes yo el aguita no mas digo asi me arriesgo y me lo vendo con el agua jajaji ah necesito tomarme una foto para ponerla no tencon los huecos que os lo cuando ¿Nomás una fruta de cada una yo queme? Sí Delicioso Si te gusta lo pico No, yo me voy a lesquitar Sí, voy Mira nomás Aquí está su canelita No, yo quería una fruta de cada una ¿Le puse? Ah, ¿sin canela? Ah, sí le puse una de cada una Ah, muchas gracias Es como no se la mira, por eso se sale Ah, marmelo se hace aquí A ver Se sube para abajo la fruta Ok Y luego acá también Y luego una completa tortilla Sí Mira, Changuito Muchas gracias Es rico Gracias, gracias A ver mami, ahí será Una completa ya Ahí te va la luz, permíteme Que se ponga Jovita aquí para que le sea que suene Ah, sí Jovita Vale Ahí le va, eh Sonrisa Una, dos Ok, así paradita Que salga todo Con amor, no está aquí para que salga o ya salga Ah, pues sí No se dice tortilla, señor Digo tortilla Disco Ah, no, es que es Disco A ver, mami, mira, disculpa All right, ahí va Qué rico Muchas gracias No, 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 qué rico Changuito Qué pasa, amiga Ahí disculpí Porque hijo de tortilla Mmm No, 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 no Dejeme decir Porque se me antojó Oh, poquita Mira, aquí está un platito Gracias La salsita majada Miren, raza Y pues, su, miren Miren Sí Ahorita con el ponche se me va a quitar el frío Sí Ay, qué rico Huele bien rico, ¿ah? Yo nomás quiero un hueco Con el pillo cae muy bien No llore, señor No llore Se está llorando No llore ¿Por qué llora? Yo no me acuerdo Ande, le salió bien riquísimo Oiga, lo dulce está especial O sea, no está ni tan dulce Es que el piloncillo le da Sí Gracias, señor Anda, mi vida Hijo de su razo, miren Vénganse 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 Donde comen tres Comen veintitrés Donde comen tres Comen veintitrés Vénganse Así que vénanse, raza Hijo de su Miren, qué bonito se ve La verdad Oiga Está mucho más rico Que como pensaba Está muy rico ¿Tú bien, güey? ¿Quieres también? Tengo ¿Esta es mía? Ajá Yo quisiera ponch ¿Tú, mija? Sí Y el del ponch Mmm, qué rico huele Vuelo Vamos, camasaje Muy picoso, joven Sí Sí, está picoso Ajá Ahí te acabamos de echar Una pastillita Para que no le duele Sí, yo lo mezclé Imagínese solo ¿Qué, hija? Ahí te acabamos de echar Una pastillita Para que no le duele La panza Sí, va Si no, mañana No voy a poder dormir Gracias ¿Quieres una pastillita? ¿O quieren pastelito? ¿O quieres pastelito? Ah, pues mejor pastelito Sí Ay, quiero una cucharita Ya me acordé ¿Vuelo? ¿Vuelo? Yo me quemé Y Changuito no se quema No, a él le gusta mucho Los picantes y los salientes ¿No quiere limoncito, Changuito? ¿No quiere limoncito? Ay, naranjito Hasta los huesitos Sí, siempre Sí, estaba muy Le quedó especial, ¿eh? Sí Estaba, este, bien reposido Especial Le quedó Y el ponche Delicioso Qué regalazo esto ¿Qué calificación le damos, Gancho? No, pues Un cien ¿Para qué los aguites? Es que me hace mil Es que si le da mil Se va a querer mucho la señora Me acuerdo cuando yo recién Ni se va a cocinar Que no sabía Y luego mi esposo decía O sea, él me daba puntos Si le gustaba Me daba puntos Y si no le gustaba Pues no Y luego siempre me daba Medio punto Un punto Sí, era de poquito No, pero era de poquito Porque se vuelan con mucho Lo más que le llegué Creo que fueron tres puntos ¿No? Sí Dos ¿No? Ah, pues entonces O sea, dos puntos ya era mucho Pues Ahora entiendo a mi esposo Pues Que me da muy poquito Yo bueno que yo le doy mucho Pero yo ahorita Ya me dan muchos puntos No, hombre Oiga, fuimos a A otras tierras Ajá Y no le igualan el sabor A mi señora No, no, cuando Muy buena Para hacer tortillas Muy buena Para hacer comida Muy buena A gritos y sombrerazos Aprendí Pero aprendió No le hice como aprendió La llevé a Masterchef Y todo ese rollo O sea, me salió caro pues La ciudad de México Y la traía vuelta y vuelta Ah, mi señora Pagando, claro Para que le enseñaran Ahora aprendió Y ahora sale bien Bueno Le quedó muy rico Golo Ahí tienes croquetas Golo Si no, se pasó Ve nomás ¿Qué pasó? No, pues No, pues No, no No, no No, no Acá no No, 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 no Y si le dije Y si le dije Y estaba Pero no Me cagó Yo en la bici Y me agarró Aquí si me agarró Ay El pie quebrado Me agarró Y me tumbó Y el cariño Ya no Vi que no se metió De este lado En la calle Pero duré un mes Mal Y fue pinchado Oiga ¿Si se lo pudo quitar? No, si Me tumbó el cariño Y ya Vas a ver Y ya Y yo seguí No 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 Como No Dicía Dio vuelta Y ya Vas a ver No Carigo Pero me tumbó La bici Y me encargaron Conmigo De brume ¿Verdad? ¿A poco Eso se lo hinchó? Se me hinchó El pie A mí me han mordido Varios perros Pero a mí me encanta De todas maneras A mí nunca me han mordido Pero yo les tengo miedo A él El más feo Me quito Toda la cicatriz ¿Qué te va a tener la cicatriz? A los 5 años Pero yo la andaba pegando Pero se volteó Y me mordió Toda la cara Yo creo que me pusieron Un chile rojo No hombre Me ardea bien Pero si se me quedó Para la cicatriz No me quedó Está bien pequeñita Sí Y traigo todas las manos Con cicatrices Y donde me han mordido A veces me ha miedo Porque caricia Los perros en la calle Pero le digo No hombre Pero me encantan Los perros Es que hay veces Que los perros También amanecen de malas Sí No Yo pensaba Que los perritos Chivabueños No mordían Y sí Mire pues el coco Aquí traigo sangre Todavía ¿Anda me mordió? Una vez Nos invitaron Oiga una quinceañera Pues ahí vamos Y luego Se encargaró Un perrito De esos chiquitos Y luego Mi muchacho Le digo Eso no hace nada Pues están los dientitos ¿Qué van a hacer? Oiga pues se le colgó En el pantalón Y él caminando Y el perrito Y el perrito Pareció un llaverito Y luego Dice Amá dice que no hace nada Si ya me mordió Si lo mordió Le pasó el pantalón Es que yo miré Una reflexión Bueno unas palabras Sobre los perros Y si es cierto Tienen razón Dicen que es como Si viniera un desconocido Acariciarte Atrayarte tu cabeza O algo Te vas a encabronar Claro Pues es un desconocido Pues así los perros Es un desconocido Porque él no piensa Que lo va a acariciar Él piensa que le va a pegar Si no Y las chihuahuñas Se muerden Y me han encajado Los dientillos Y ahí está la cantante Y acá está la bailarina Paqueta baila Y le ha hecho una regusta A bailar Que me iba a tocar Y esas niñas no pelean O se llevan bien O si pelean Así se ponen a jugar Y de repente si Que porque ya me estiraste De más Y que porque ya me estiro el pelo Pero se agarran a fregar Pero jugando No Así jugando Como están ahorita Que ya me estiraste el pelo Y que quítate Porque ya me estiraste Y que ya me agarraste mal Y bueno Pero así se la llevan Pero no ha llegado No De vez en cuando Ah Ellos tienen otra hermanita ¿Va? Si O sea no vino el hombre Pura mujer Pura mujer Pues está como yo Puros hombres Nomás una mujer Seis hombres yo Y una mujer Y dos que se le murieron También hombres también más Si son cuatro hombres Que me quedan Y una mujer Pero eran seis hombres Puros hombres Puros hombres Comadres Comadreja Me da risa que dice Somos vecinos Sí así dicen Hay veces que dice Ahora no he visto A mi mamá Todo el día Pues vaya Hace la vuelta Y véala Le digo Le digo A mi mamá Que está lejos Nos cansamos Ay no le digo Pues Nos cansamos Y luego la gente La gente les quiere correr Para allá Verá No Les voy a decir Está muy lejos Está muy lejos Sí cuando te digan Es peligroso Para allá Hay tazos dorados Hay tazos dorados Cuando les digan Báyan con su papá No Está muy lejos Está muy lejos Tiene muchos tazos dorados Yo le digo Deme chance Un día Nomás Un día Deme chance Nomás No No quieren No señor Nada Le damos chance Hola Nomás Deme chance No quieren Ahí está Raza Yo quiero Estás escuchando De viva voz Del señor Nomás Un día No quieren Darles a niña Ni una chance De estar con su viejita Dormir con su viejita ¿Gustan? Agüita de ponche Ah mira Ponche A mi no me gusta La fruta A mi sí Miren Yo sí Me eché fruta Ahí está El cojoprote Ok Este dice Tu abuelito Que si le dan chance Él pide nada más Que le den chance Un día estar con tu Con tu abuelita Dormir con ella O sea un día Una noche pues No mejor hay que abrir aquí Para que se quede aquí Pero ocupemos otras camas Pero aquí 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 ¿Y ustedes no se pueden ir Entonces para allá? No 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 porque nos cansamos Ya resistió a reírse No nomás Ahí dame chance Un día Y se hace una revolución Ahí está Y luego Eso dijo Con los camarones Y no pasó nada ¿Eh? Changuito Dice que no hace La revolución Eso que estamos En el mero mes Ay apá Pues por eso Ahora estamos a 20 Pues Ahora se hacen La revolución Así dijo Los camarones Dijo Brandita Nada No más pregúntale Que si mañana Se va a ir Todo el día Con sus papás O se va a mañar Con su papá Hombre No ¿Eh? No ¿Le va? No Se le va a caer la cabeza Se le va a caer la cabeza A la bailarina ¿Qué? ¿Qué es? Es que no ven No encuentras Ah es el polar Es el polar Es el polar Es el chiquito Era el polar Es que ya le tapó la ¿Qué? Ya llegó Aquí se asomaba ¿No? Polar ¿Dónde te va a polar? Ah es que ahora no puede asomarse Porque está calentón Por ahí se asomaba Ah sí es cierto Sí Por ahorita la respuesta La niña no puede venirse Ni un día Una noche No más Ni una noche Ni un día Para que nos apoye Brandita No nos vaya a echar más tierra Mira A ver dile otra vez Para que nos apoye Y no nos vaya a echar más tierra ¿Quién? Brandita Yo Miren para que se deseche Más tierra A mi señora Que les apoye Que les diga O sea que hable con la gente ¿Va? ¿Y qué le diga a la gente a ella? Que ya nos comenten Que nos vayamos Porque no nos vamos a ir Brandita no más Porque usted sí nos apoya No pero que ella ¿Qué le diga a la gente? A los seguidores Que les diga Que nosotros somos de aquí No nos vamos Y nunca nos vayan Bueno más o menos Pues a dar una vuelta Y al rato aquí No hay un montón de nietos Dije eso no más Ya estábamos todos reunidos Pobre Dios En los años pasados Cuando estaba en la familia De 10 aquí Erano muchos Todos los niños Eran muchos A veces sí A veces sí se perdió ¿Dónde? ¿No se desesperaba por tanto grito? No No Sí 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 Este No Se veía Me hacía enojado Al contrario Me decía que se sentía feliz De tenernos todos aquí ¿A poco? Sí No Yo me siento contenta Porque digo Dios me dio esa bendición De tener muchos nietos Y los quiero mucho Ándale Mira la gente pues Porque te decía tu abuelita Que ella se siente contenta Es que mi mamá se siente contenta De tenernos a todos aquí A todos sus nietos Cuando ella dice Mi mamá es su abuelita Ajá Mi mamá Ajá Y si ustedes se van Y si ustedes se van ¿Qué pasa? Pues no puede hacer nada ¿De quién? Mi mamá ¿Quién le pasa? De mi papá Porque Estamos tristes Se ponen tristes Y casi se adjudician Y nosotros también Y entonces por eso Ajá O sea que están cuidando ustedes El bienestar de sus abuelos Y el de ustedes ¿Verdad? Sí Pues dile a mi señor Que les apoye pues Apóyenos Apóyenos No vayas Echarnos tierra ¿Eh? Que no les vayas Echar tierra ¿Algo le saben O le dice el puro tanteo? ¿Algo le saben O le dice el puro tanteo? Oh, mi amor Yo también estoy haciendo Mi papá Mi papá me echa tierra también Necesito un mameluco De doble pelucha Solamente No, pero mire Ahora para diciembre No sé cómo le vaya a hacer Pero sí vamos a tener Que acostarlas en la cama De mi esposo Y hoy mi esposo en la mía A ver si no nos caemos allí Sí, pero primero abrimos la puertita Sí Mija, privacidad Pues ya sé Pero no No, pues a medianoche Me paso por la puertita Ahorita va a salir Mira, pretexto Acabo de pedir una cuna Y yo soy la bebé Y un biberón ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina de Esme la cantante? ¿Y de la bebé? Jojojo Jojojo Jorge Yo soy jefa Me acordé Dile ese necesito Vájale, vájale 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 ¿No tenes así Tejorucho, no? Sí Tejorucho ¿Cómo? Tejorucho Tejorucho Es Tejorucho A ver Tejorucho O tejorucho 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 J J Tejorucho Tejorucho No, es tejorucho Tejorucho No, pero si se cae Si se cae Porque los palos ya son podridos Pues así se anda cayendo Ya Cérrete en ese palo Cérrete y como que se va a recargar así Este chiquito ya viene para acá Ya los palos caminan aquí Ya está para acá Pero es el que está lavando mi ropa El jefe se movía Miren, porque él lava la ropa Ahora van a criticar a la abuelita Jovita